Tutores se encarga de fomentar los valores culturales y educativos de la comunidad universitaria. El grupo Tutores es el que se encarga de hacerle la inducción a los estudiantes de primer semestre. Tutores se encarga de brindarle apoyo a las diferentes dependencias y grupos estudiantiles de la universidad en las diferentes actividades de orden institucional. Se encarga de brindar instrucción a los estudiantes nuevos y a los estudiantes antiguos de la universidad sobre los procesos que le pueden ayudar a maximizar el aprendizaje dentro de la misma. Como mentor estos 20 años del grupo fue un motivo de orgullo, porque de una manera u otra certifica que vamos por buen camino. Para mi Tutores ha sido toda la vida profesional, yo realmente he estado viviendo Tutores todos los días, prácticamente desde que empecé con el grupo hasta que me gradué. Fue un proceso de formación y hoy lo que ha sido es un proceso de consolidación completa de esas habilidades que generé ahí y que generó el grupo para mí. Estos 20 años significan mucho para el grupo, porque más que un grupo estudiantil somos una familia, entonces es ver hace como 20 años atrás ha crecido bastante el grupo. Sus integrantes celebraron estas dos décadas el miércoles 5 de noviembre a las 7 de la noche en el Auditorio 103 del Bloque 38. En esta velada, el Consejo de Medellín les entregó la orden al mérito Juan del Corral y el Centro de Educación Continua y el programa Saberes de Vida otorgaron otros reconocimientos. Desde que entré a Tutores para mí fue simplemente un crecimiento, ni siquiera simplemente, fue complejamente un crecimiento como profesional, como ser humano, como solidario con el resto de las personas y los estudiantes. Aprendí que la vida no es solamente uno, sino sus amigos, las personas que los rodea y lo que uno puede devolverle a ella. Liderazgo, control, manejo, eso ha sido para mí el grupo de Tutores. Desde la Inducción uno ve que es un grupo muy comprometido y desde ese momento uno siente el calor humano que hay entre todos los miembros. Buscar un desarrollo potencial en cada uno de sus integrantes y a su vez formar líderes proactivos, comprometidos y emprendedores es lo que Tutores quiere formar en cada uno de sus integrantes. Para los estudiantes los invito a que hagan parte del grupo de Tutores, les aseguro que es una experiencia única, aparte de conocer personas increíbles que siempre les van a dar el apoyo constante, se aprenden cosas que no se aprenderá en otro lado. Los invito a todos a ser parte del grupo de Tutores, definitivamente el aprendizaje, el dinamismo, la compañía, la familia que se genera ahí, la unión, los amigos, son para toda la vida. Hoy estoy aquí, 20 años después. Tutores, un grupo estudiantil con proyección, donde el día a día el grupo se forma a través de ideas, proyectos y alegrías que hacen que cada uno de sus miembros se sienta orgulloso de ser tutor. acomi. aj comigo. Jajajo Aplausos 정 мамos Pero visitas fotos Aplausos En falo Estoy muy compte